Amigos de Acultura TV, nos encontramos con ni más ni menos que el maestro Ignacio Flores de la Lama. Maestro, muchas gracias por vendernos esta entrevista. Estamos justamente en la oficina del maestro, en las inmediaciones de Casa Azul, una casa de artes escénicas. Si tú no sabes qué es Casa Azul y en este momento te preguntaste en dónde están, Bueno, pues Casa Azul es una escuela de artes escénicas, ¿estoy correcto maestro? En la cual está creciendo, tiene 18 años de vida. Cómo no recordar aquella Casa Azul en la Avenida México, en aquella esquina enorme, que es donde empezó la primera generación de estos actores que prepara Casa Azul, que depende de la casa productora Argos, los cuales hemos disfrutado de sin número de series ahora, en esta nueva ola de las series. Maestro, pues muchísimas gracias por la entrevista, por el espacio. Y pues bueno, muchas gracias a toda nuestra audiencia, la cual pues bueno, es un poco ecléctica, tanto personas de teatro, personas de danza, público en general, que gusta del teatro y de la cultura. Hemos funcionado como un catálogo de teatro, un catálogo de artes. La gente entra a nuestras redes, revisa las entrevistas, sabe de qué es y se interesa y llega a los lugares. Nos podría comentar, ¿cómo es que surge esta Escuela de Artes Escénicas, Casa Azul? Casa Azul, Artes Escénicas Argos, es un proyecto académico de formación, inicialmente de formación actoral, auspiciado por el Grupo Argos, que inicia sus actividades en el 2001, en la vieja casona de Avenida México 200. Y bueno, a partir de entonces ha llovido y han pasado muchas, muchas cosas. Entre ellas, hemos egresado a 17 generaciones de actores, hemos lanzado también convocatoria para dos nuevas carreras. Más allá de la carrera de actuación, hoy por hoy Casa Azul también tiene una oferta académica para la carrera de dirección escénica y para la carrera de dramaturgia y guión. Es decir, que estamos formando directores y escritores de ficción, además de actores. Esa es la vocación y ese es el espíritu de Casa Azul. Estamos interesados en todo lo que tiene que ver con el arte del actor y con el arte de la escena. Nos interesa la documentación, la crítica, la investigación, la docencia, pero sobre todo y particularmente formar a los nuevos creadores de la escena nacional. Tenemos casi 18 años haciéndolo y estamos muy contentos porque ahora estamos justamente lanzando la convocatoria para la carrera de dirección escénica. Si hay algún director en potencia que nos esté viendo y esté interesado, bueno, Casa Azul se ofrece como una de las mejores opciones para formarse como director. Y sí que son una de las mejores opciones, ya que Casa Azul se ha caracterizado siempre por tener una planilla de docentes, los cuales son una garantía porque son justamente los docentes que están en el punto de ebullición, en la cuestión teatral, en el cine, dentro de toda esta escena del arte. Platíquenos un poco, ¿quiénes son los maestros que conforman esta plantilla? En el caso de dirección, por ejemplo. En el caso de la carrera de dirección escénica tenemos un cuadro titular, tenemos estupendos hacedores de la escena nacional. La carrera la dirige el maestro José Caballero, que es también director de escena, pero también participan como maestros, entre otros, Mario Espinosa, Luis de Tavira, Carlos Carrera, Benjamín Kahn, entre muchos, muchos otros, Alejandro Iglesias, Jorge Ballina, diseñadores, directores de escena, creadores escénicos del más alto nivel. Fernando Martínez Monroy, uno de los teóricos más importantes, pensadores del teatro, desde el enfoque académico, pero también gente muy vinculada a la práctica. Una de las características que tiene Casa Azul es que su plantilla docente está conformada en su totalidad por profesionales en activo. Esto lo que significa es que le apostamos a la transmisión del conocimiento de los que están allá afuera trabajando y haciéndola, haciéndola bien, haciéndola en grande, los profesionales que tienen la voluntad de transmitir su conocimiento. Digamos que no le apostamos tanto a los maestros de carrera, que por digna y bien estructurada que sea la enseñanza que proviene de ahí, no está del todo vinculada con el hecho escénico o con la vida profesional allá afuera. Entonces, en ese sentido, tenemos como la garantía de vincularnos con la industria y con el mundo real. Exactamente. Y, bueno, hay muchas escuelas de artes escénicas, de teatro de actuación, que dependen de televisoras o que dependen de productoras. Así es. ¿Qué diferencia o qué hace la diferencia, qué marca la diferencia a Casa Azul Argos, que depende de la productora Argos, que produce televisión, cine, ¿no? Claro, claro. Pues yo te diría que la diferencia fundamental es triva en que nosotros no vemos al estudiante como un insumo de nuestra propia línea de producción. Es decir, no formamos talento necesariamente para que trabaje con nosotros en nuestras producciones. Le apostamos al actor así, con mayúsculas, sin etiquetas, como un agente libre para que se contrate donde él quiera y pueda, con toda libertad. Digamos que palabras como veto o exclusividad, ambas, que están en los extremos, están excluidas de nuestro lenguaje. Estamos apostando por un artista de la escena susceptible de ejercer su arte y su oficio, donde mejor le plazca. Eso sí, formado por los mejores, en las mejores condiciones posibles. Y desde luego, como todo el trabajo teatral y como todas las escuelas, tienen una disciplina muy marcada, tienen una disciplina muy ardua, ¿no? Y esto lo comento precisamente para todas las personas que nos ven, porque ¿qué edades oscilan? Por ejemplo, alguien que quiera ser actor, ¿no? Que por lo regular, en un ambiente convencional familiar, le dicen, tú vas a terminar otra carrera, tú vas a hacer otra cosa primero y después haces lo que quieras. Y encontramos, tenemos al chico o la chica, que tiene 20, 22 años, que dice, es que sí me gusta, es que yo ya tenía la adopción, ya tenía la escuela, y que de pronto dicen, ¿y ahora a dónde voy? En este caso, ¿cuál es el perfil que solicita Casa Azul? Bueno, en el caso de la carrera de actuación, el perfil de ingreso es bachillerato terminado. Y esto significa que muchas veces tenemos alumnos con alrededor de los 18, 19 años que están iniciando su primera carrera. Pero también se da el caso, este que mencionas, y que es muy frecuente en nuestro país, del alumno al que sus padres le solicitaron primero tener una carrera de las llamadas serias, y tener un documento que lo avalara, y entonces después, por ahí de los 22, 23 o 24 de su vida, dice, ahora voy yo, ahora va la mía, ahora estudio aquello que siempre he querido, lo que me nace del corazón, mi vocación verdadera, aquello para lo que siento, que nací y que me hace feliz, y entonces vienen por una segunda carrera en este espacio, y son por supuesto bienvenidos, los mismos que, de la misma forma que los que vienen directamente del bachillerato. En cualquier caso, lo verdaderamente importante, más allá de la edad, es que la vocación esté conformada, esté configurada, desde el compromiso y desde la pasión. Dicho de otra manera, que no sea llamarada de petate, que no sea un gustillo, o una curiosidad artística, intelectual, porque para eso conviene tomar talleres o cursos. Exacto. Para cuando vas por una carrera, lo mejor que puedes hacer, es tener tu vocación ya muy confirmada, verificada, en la conciencia, en el corazón, porque solamente así, puedes echar para adelante, en una carrera que, es tan bella como complicada. Claro, y que necesita de la entrega completa, no hay medias tintas, no hay medias naranjas. Entonces, podría decirse maestro, que Casa Azul está abierto para cualquier edad, o sea, por ejemplo, si llega alguien de 35, 40 años y dice, quiero ser actor de Casa Azul, puede ingresar. Se puede estudiar actuación a cualquier edad. Yo conozco gente que toma clases, y tiene más de 70 años, y están persiguiendo un sueño, y entrenándose como actores, y eso me parece que es válido, en cualquier etapa de la vida. Sin embargo, en términos estrictos, de lo que es el funcionamiento, de un colectivo, dentro de una carrera, a veces, la edad, genera algunas resistencias. Conforme la gente cumple, cumplimos años, empezamos a tener prejuicios, ideas, que pueden generar resistencias, frente al nuevo conocimiento. También la brecha generacional, vuelve a veces más complicada, la interconexión del colectivo. Digamos que, los más adultos, de pronto, no siempre tienen paciencia, con los más jóvenes, en fin, a veces se convierten en estupendos líderes, justamente por la experiencia de vida. De tal suerte, que no se puede decir, que sea ni bueno ni malo, solamente que, si hay una diferencia, entre quienes ya tienen camino andado, a la hora de integrar un colectivo. Nosotros ponemos como promedio, por ahí de los 28, 29 años, como edad límite, hemos tenido gente de 31, que lo han hecho estupendamente bien, en carrera, quiero decir, en talleres de cualquier edad. Niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, porque, el arte del actor, y el arte de la escena, lo puedes estudiar, en cualquier etapa de tu vida. Conformar un colectivo, homogéneo, integrado, dentro de una carrera, es un poco más complicado. Sí, desde luego, y debe de serlo, sobre todo, el día a día, ¿no? Porque se vuelve una familia, porque estás, casi todo el día, todos los días, sábados y domingos, no hay horarios, ¿no? Para, cuando uno estudia estas carreras, no hay horarios, es llegar al objetivo, ¿no? Justo. Que es la preparación. Y hablando de la carrera, eh, de dirección escénica, ¿cuál sería el perfil, para todos los, los actores, que nos ven, que de pronto dicen, es que yo tengo esta vena de director? Exacto, sí. O, o estos, eh, personas en común y corriente, que tienen alguna carrera, y digo común y corriente, que no se dedican a las artes escénicas, entiendo, sí. Que digan, híjole, pues, yo quise ser actor, pero mejor ahora, me parece que puedo ser director, ¿puede ser un perfil, o necesitamos un perfil ya, eh, en el cual estén ejerciendo? Pues, mira, para, para la carrera de dirección escénica, el perfil de ingreso, eh, que hemos planteado, es egresados de carreras de actuación, o, carreras afines, de tal suerte que tenemos, en muchas ocasiones, eh, actores recién egresados, claro, que andan en sus tempranos veintes, pero también tenemos de pronto gente que viene de arquitectura, de letras, de fotografía, en fin, de diferentes áreas que, que pueden establecer vínculos y vasos comunicantes muy claros, con el arte de la dirección escénica, ese es el perfil en términos del, del prerequisito académico, ahora, el verdadero perfil que buscamos, es el de, la vocación verificada, la vocación firme y clara, y el compromiso a toda prueba, lo mejor que podría pasarle a alguien que esté buscando formarse como director, es primero que tenga muy claro y muy entendido, de qué va esto de ser director, que lo entienda, tal vez no está facultado todavía para ejercer el oficio, pero entiende con toda claridad la responsabilidad de ser un, un contador de historias, de entender de qué se trata esto, de controlar todos los aspectos que organizan la producción, la parte plástica que tiene que ver con la puesta en escena, y la parte humana, personal, íntima, profunda, que tiene que ver con la dirección del actor, de eso va la carrera, y en ese sentido es muy importante que los aspirantes tengan una noción clara de lo que están buscando, y esta escuela sin duda, tiene un programa académico y una plantilla docente, además del vínculo con su propia industria y con su propia empresa, que estoy seguro que pueden satisfacer al más demandante. Y los maestros que mencionaba, que están dentro de la plantilla de la carrera de dirección, son grandes maestros del escenario, son grandes, de verdad grandes, yo te invito para que eches un vistazo, si tú no identificas los nombres, que es muy difícil no hacerlo, si tú te gustas del teatro, y gustas de las artes escénicas, pero si no y dices, bueno yo soy nuevo, estoy viendo esta entrevista, está muy interesante, no sabía que existía todo esto, pues bueno yo te invito para que busques en las redes sociales, buscas cualquiera de los nombres, y te va a salir un desplegado, un desplegado de biografías, de obras, de teatro, de cosas que han hecho, de una trayectoria, y hablar de una trayectoria, habla que al momento de ejercer como docente, van a llegar a ese punto medular. Así es. Justamente hoy, se gradúan la primera generación de dramaturgia. Así es. ¿Cómo fue que llegan? Es decir, Casa Azul está preparando a los chicos, si un chico quiere estudiar teatro, pero después quiere estudiar dramaturgia, y después quiere continuar con dirección. Se está volviendo multidisciplinaria la escuela. Digamos que el interés es en todo lo que tiene que ver con el arte de la escena, y entonces estamos enfocándonos a diferentes áreas de especialidad. La primera y la que nos ha significado desde el origen, pues es la carrera de actuación, pero ya apareció también la de escritores. Estamos formando escritores de ficción para teleserie, para cine, para teatro, dramaturgia, y también estamos formando directores de escena, porque la industria del entretenimiento lo demanda, porque el país está necesitando gente formada en estas áreas, y porque nos interesa y nos gusta habitar la ficción. Para nosotros es importante aprender de todo aquello que tenga que ver con esa disciplina que enfrenta al hombre con su propia condición. Porque eso es lo que es el teatro, eso es lo que es el cine, la teleserie. Al final del día te confrontan con tu propia condición como humano. Evidentemente te divierte, pero divertir en un sentido estricto quiere decir derivar a una realidad distinta, lo cual es importante, derivar a una realidad distinta. En algunos casos incluso se habla hasta de enajeración, evadirte de la realidad de manera irreflexiva. Pero nosotros lo que nos gusta es pensar que en realidad estamos hablándonos entre iguales, hablando de nuestros miedos, de nuestras pasiones, de nuestros anhelos, y confrontándonos con nuestra propia condición. De eso va, eso nos interesa, y eso es lo que tratamos de enseñarlo, tanto desde la estructura literaria, digamos, desde la creación literaria, que es el guión, que es la pieza teatral, la obra, por eso formamos dramaturgos y guionistas, lo enseñamos también desde la dirección escénica, y desde el primer día, desde el arte del intérprete, del trabajo del actor. Y esto viene precisamente en marcar todo lo que necesita tener una persona para subirse a un escenario, para escribir para un escenario, para dirigir, ¿no? Esta sensibilidad que van afilando poco a poco. Hablando de las instalaciones que ustedes tienen, estaban efectivamente, empezaron en aquella vieja casona en la Avenida México, se vienen a este lugar, aquí en Mérida, esquina con la Avenida Chapultepec, las instalaciones crecen, crecen en suma. Yo no he recorrido la casa, bueno, es que ayer era la casa, ¿no? No he recorrido las instalaciones ahora, pero nada más de ver, por ejemplo, el pequeño foro que tienen, la cafetería, las oficinas, ¿esto creció? Sin duda, creció en metros cuadrados, pero también creció en un perfil, digamos, más amplio e incluyente de todo lo que tiene que ver con el arte del actor y con el arte de la escena. La casona de Avenida México 200, donde empezamos nuestra actividad, la anécdota, la historia es muy interesante, porque esa era una locación, era la locación de una telenovela que se llamaba Todo por Amor, y ahí se grababan las escenas de lo que era dentro de la ficción el Hotel Casa Azul, un hotel boutique dentro de la historia de la telenovela. Se termina la producción y Argo se pregunta qué hacemos con este espacio maravilloso, hagamos algo. Había también la idea de hacer una escuela y de pronto dijeron, bueno, ¿por qué no la arrancamos aquí? Ese fue el origen, hace 18 años. De pronto llegó un día, hace casi cuatro, más de tres años, que dijimos, no cabemos, no cabemos, estamos rebasados en la convocatoria. Y entonces nos mudamos aquí a las instalaciones de Mérida 5, en la Roma Norte, donde hay espacios mucho más amplios, dos foros, dos pequeños teatros, tenemos una biblioteca, cafetería, salones amplios, con pisos de duela y espejo, la gente que se dedica, eso es algo importante, que es tener los espacios amplios. Y entonces nuestra matrícula creció, yo te puedo decir, y de verdad que no hay ninguna pretensión de, no estoy haciendo alarde de nada, pero tenemos una matrícula superior a los 700 alumnos. Y esto nos convierte en la escuela de actuación más grande del mundo de habla hispana. Somos muchos, pero además somos buenos, entonces qué bueno que seamos muchos. Porque cantidad y calidad son cosas distintas, pero cuando van de la mano hay que celebrarlo. Desde luego, 700. Un poco más de 700 entre carrera y talleres. Hoy puedo decir en plural, carreras. Carrera de actuación, carrera de dirección escénica, carrera de dramaturgillón y una gran cantidad de talleres, que van desde iniciación, perfeccionamiento, especialización, infantil, juvenil, adultos. Entonces la oferta es grande. Y bueno, cuando un chico termina una carrera, prácticamente ustedes no dan el título de licenciatura, pero tienen un enlace con alguna otra universidad para que ellos puedan tener este papel, que en ocasiones socialmente suele demandar. Sí, el tema del reconocimiento oficial no, digamos, en este momento no lo ofrecemos, no lo tenemos. Ahora, hay que decirlo, la certificación de estudios es cosa buena. Yo tengo una licenciatura por la UNAM y me ha servido. Y es bueno tener certificación de los estudios, sobre todo si quieres hacer carrera en el magisterio, si estás apostando para el servicio público o para obtener becas. Es una buena idea tener una certificación. Por otro lado, y también hay que decirlo, no existe un antecedente, ni uno solo, de un actor al que hayan contratado en razón de la certificación de los estudios. Es muy diferente. Esa es otra realidad. Los trabajos se ganan en razón del casting. Del talento. Del talento. En algunos casos incluso de la imagen, ¿por qué no? Pero eso es un tema de la industria, no de la escuela. Pero sobre todo de lo que pasa en un casting. Esas audiciones son las que definen y no la certificación académica. No hay un solo actor al que le hayan preguntado si tiene un diploma para que le den trabajo. A diferencia de otras profesiones donde sí se requiere ese certificado. ¿Y ustedes también preparan a los chicos de actuación para llegar a los casting, maestro? ¿Hay algún...? Sí, hacia el final, en la recta final del tercer año, en el último semestre, le entramos un poco más al tema de lo que tiene que ver con la inclusión dentro del mundo profesional. Y lo hacemos hasta el final porque tenemos la impresión de que si hablamos de todo lo que tiene que ver con acceder al mundo del espectáculo y todo, digamos, el glamour y la parte, ¿por qué no decirlo? frívola que puede haber alrededor de la profesión. Si lo abordamos desde el principio se puede contaminar el espíritu académico. Claro. De tal suerte que en la primera etapa y también en el segundo año de carrera y al inicio del tercero, estamos enfocados en la formación que implica sobre todo una enorme introspección, un trabajo permanente de autoexploración y de integración con su colectivo. Más allá de lo que puede ser después, quizá en el mejor de los casos, la fama y la fortuna, que ojalá y lleguen, pero no los preparamos en ese sentido. Eso va a llegar un poco más adelante. Eso es fundamental. Y me parece que esa es una parte medular de tener la diferencia de las otras televisoras que tienen sus escuelas, que sí preparan de alguna manera para que de ahí suban directamente al estudio a grabar, que prepararte como actor. Maestro, pues hablando del tema de prepararse, hay mucha gente que está en el ámbito del arte que no tiene la preparación correcta. Sin embargo, ha llegado por la insistencia, por la permanencia en un lugar y que de pronto le dan tú diriges, tú actúas y que después cuando precisamente viene este desenvolvimiento de las becas, que es cuando efectivamente uno tiene que comprobar lo que dices que sabes hacer. Ahí es cuando se descubre que no hay. ¿Qué opina acerca de esto? Digo, hay mucha demanda en todos lados y todo el mundo dirige, produce, hace sistemas de producción. ¿Pero qué pasa con estas personas? Yo creo que no hay nada más útil y más importante que estar preparado. Siempre en todo. Estar preparado. Incluso es una frase de Hamlet en algún punto, dice estar preparado lo es todo. Y creo que en este sentido los profesionales de estas áreas, digamos, de esta manifestación artística y en sus diferentes áreas de especialidad, deberían estar siempre muy preparados. Eso no quiere decir que la vida no le dé de pronto oportunidades a unos y los ponga frente a la responsabilidad de producir, dirigir, escribir o actuar. Y algunos incluso lo hacen bien porque tienen facultades inherentes. Eso que algunos llaman talento. Y este aquí que con poco entrenamiento aflora una enorme capacidad creativa. Eso es real. Sin embargo, eso es mucho más una excepción que una regla. Lo que realmente funciona es tener, en el mejor de los casos, si las cosas salen bien, una enorme vocación. Entendido esto como, no tanto como un llamado o un designio divino, sino como un compromiso a toda prueba. Vocación. Tener también, en el mejor de los casos, talento. En este caso, de lo que hablaríamos, serían de facultades inherentes, de eso que da Natura y que hace que algunos sean más proclives a cierto tipo de actividad en las ciencias, en las artes, en los deportes, en diferentes deportes, en diferentes manifestaciones artísticas. Hay gente que tiene dotaciones naturales. Tú y yo conocemos gente que pinta extraordinario sin haber estudiado, que de pronto cantan. Jovencitos que tienen talento extraordinario para la música sin haber pasado necesariamente por el entrenamiento sistematizado. Mozart haciendo sinfonías a los cinco años, Picasso dibujando como dibujaba a los ocho. Es decir, el talento existe. La gente que tiene capacidad natural existe. Pero eso no es suficiente. El talento se tiene que desarrollar, se tiene que trabajar. Y ahí es donde las escuelas deben ofrecer entrenamiento sistematizado. Y Casa Azul, eso es lo que hace. Da formación. Las escuelas dan formación. Las buenas, bueno. Y las malas, malo. Pero nuestro trabajo es dar formación. Eso es lo que hacemos. Cuando las cosas salen bien, también procuramos dar algo que es un poco difícil de definir en palabras que algunos llaman código ético, mística, filosofía de la vida artística. Es decir, una especie de cosmovisión que te hace entender cuál es tu rol social y tu función en el mundo. No es solamente convertirte en un técnico de las reacciones y ser verdadero frente a las cámaras. No es suficiente. Además, debes entender cuál es tu función en el mundo. Y eso también lo tienen que hacer las buenas escuelas. Es correcto. Y bueno, después de hablar de todo esto, algunos de los chicos, ¿qué sería el paso a seguir? ¿Cuándo abren ustedes convocatoria para estas carreras, para estos talleres? En este momento está abierta la convocatoria, están abiertas las convocatorias para la carrera de dirección escénica y para la carrera de actuación en ciclo interanual que empieza la primera semana de febrero. Pero durante todo enero hacemos el proceso de selección. Ahorita son estas dos las carreras que tienen convocatoria abierta. Luego en el verano viene un nuevo ciclo para la carrera de actuación y abrimos convocatoria para la carrera de dramaturgia y guión en el verano del 2019. De tal suerte que cada seis meses tenemos convocatorias, ya sea de actuación, de dirección escénica o de dramaturgia y guión. Por otro lado están los talleres que están todo el año. Ahí lo que hay que hacer, lo más recomendable, es meterse a la página de Casa Azul www.casazul.com.mx y ahí periódicamente está apareciendo la oferta de talleres además de las convocatorias de las carreras. Pues ya saben amigos, si tú buscas una opción, si ya tuviste alguna preparación y quieres seguirte preparando están los talleres. Si tú no tuviste enteramente una carrera de actuación y ya estás en el ámbito de la actuación, es momento de que si tú tienes este rango de edad puedes acercarte a Casa Azul, preguntar qué es lo que tienes que hacer, qué documentación tienes que traer, que es solamente el bachillerato. Si tú eres nuevo en todo esto y terminaste tu carrera y dices ahora yo voy a tomar la iniciativa, ahora va la mía, como decía maestro, pues bueno, esta es una buena opción, de verdad que es una buena opción, 700 alumnos es de verdad un impacto muy grande al arte y la cultura y por todos lados te vas a encontrar actores, directores, escritores que siempre son de Casa Azul y se les ve, es digamos, es como un tipo de marcas, tienen un tipo de energía, tienen un tipo de temple escénico, ¿no? Qué bonito que lo digas, valoro mucho eso porque eso nos interesa y nos preocupa, tener una identidad y una presencia a través de nuestro trabajo. Claro, ni se ve, nosotros recorremos a la semana alrededor de 5, 6, 7, 8 obras de teatro en los diferentes teatros, tratamos de cubrir la oferta teatral y de pronto cuando hablamos con los actores, cuando hacemos la entrevista al final, cuando de pronto hay algún acercamiento, nosotros de pronto decimos estudiante al lugar, estudiante al lugar y Casa Azul siempre se ha caracterizado por poner esa energía en los actores, esa energía en el ser humano que después cuando lo ves arriba del escenario o en las cámaras dices, sí, sí, claro. Te cuento muy rápido en 20 segundos una anécdota, me contaba un ex alumno que va a hacer un casting a una empresa castinera, les dicen, y de pronto están ahí todos los aspirantes y sale alguien de la oficina y le dice, a ver, ¿quiénes son los de Casa Azul? Ya levantan, fórmense aquí en una fila y entonces alguien pregunta, ¿por qué los están poniendo separados? Es que estos son los buenos, se mete. Y bueno, la anécdota, ¡qué bonito! Hombre, yo no la viví, me la contaron, pero me encanta escucharla, creo que si estamos haciendo, digamos, generando este impacto o esta percepción, algo estamos haciendo bien y lo celebro y lo valoro. Exactamente, y algo siguen haciendo bien, los chicos que salen de acá, que muchos ya tienen notas de dirección, insisto, si tú buscas una oferta de verdad, una escuela de verdad, en donde te puedan enseñar y porque me ha pasado que se acercan personas, oye, es que a mí me encanta actuar, ¿dónde? Es que a mí me encanta dirigir, ¿dónde? Oye, es que creo que puedo tener, ¿dónde? Y pues bueno, mis primeras recomendaciones siempre es, acércate a Casa Azul, ahí está Casa Azul, ¿no? Porque hay talleres para que tú pruebes, para que tú pruebes, porque no es cosa de juego, no es una cosa de hobby, como naturalmente lo podemos ver o lo puede ver la sociedad en común, no es una profesión, ¿no? En la cual te tienes que estar preparando siempre y todo el tiempo y aquí está tu mejor oferta, instalaciones y carreras, maestros, que eso es muy importante, ser por ejemplo alumno de Luis de Tavira, bueno, me parece que cualquiera podría apostar y decir, sí, claro, ¿no? Hoy por hoy es uno de los mejores directores, director de la Compañía Nacional del Teatro y pues bueno, ahí está la oferta, amigos, para que tú te acerques ahora, compartas esta entrevista que va a salir en todas las redes sociales como ya estás acostumbrado y pues bueno, compartirla y hacerla llegar a esas personas porque no importa en el lugar donde vivas, en el Estado de la República donde te encuentres, es muy sencillo llegar, los mismos medios te van llevando a dónde vivir, cómo estar en esta permanencia y venir y hacer tu examen y no hay fronteras, realmente ya no hay fronteras para las cosas, ¿no? Todavía no tienen ningún curso ustedes por línea. Todavía no, porque el arte de la escena tiene esta característica de ser eminentemente presencial, lo requerimos. Pudiera en algún momento y lo hemos contemplado, está considerado, ciertos contenidos vinculados a la producción, a la dramaturgia y al guión y algunos de dirección escénica, pero la verdad es que la actuación y por supuesto también la dirección requieren mucho más de la presencia del organismo vivo. Exactamente. Amigos, pues no me queda más que invitarte y retarte para que te atrevas, te atrevas a vivir esta gran experiencia de toda tu vida que se llama teatro, se llama actuación, se llama dirección escénica y se llama dramaturgia y la tienen aquí en Casa Azul. Maestro, muchísimas gracias por su tiempo. gracias a ustedes. No, al contrario, muchísimas gracias de verdad y pues bueno, amigos de Acultura TV, te insisto, comparte esta entrevista y mayor informe, mándanos inbox a las páginas y pues bueno, ya sabes, abajo están apareciendo todos los correos. Maestro, ¿tiene alguna dirección electoral? ¿Nos puede repetir para que salga abajo en la pantalla? Sí, perdón, www.casazul.com.mx Y están saliendo en la parte de abajo, ahí van a permanecer para que tú puedas echar mano y compartir, si tienes alguna duda, acercarte y preguntar. Pues no me queda más que agradecerte el tiempo que has invertido para ver esta entrevista a Terreros, nuestro director general, a Iginio, nuestro codirector general. Muchísimas gracias, yo soy Saúl Canales para Acultura TV. ¡Gracias!